¡Larcaron la cuarta carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro, el número 4 A lo guapa estira la cabeza, de ventaja lo persigue abierto, el número 6 es recomendada Dos cuerpos y cuarto, la tercera ubicación lo hace el 3, Dancer Alley A un cuerpo y cuarto, los palos, el número 1, Talent Music Tres cuartos de cuerpo abierto, lo viene haciendo el 7, Care Fever Dos cuerpos y cuarto abierto, el número 2, Thigfried A varios cuerpos viene cerrando la marcha el competidor, número 5, Solgato Último tramo del codo, marca el camino, el 6 es recomendada, un cuerpo y cuarto de ventaja Lo persigue la segunda ubicación, el 4 a lo guapa Ingresaron en la recta final 480 metros finales Intenta la disparada, el 6 es recomendada Corre con 4 o 5 cuerpos de ventaja, castigando la segunda ubicación Lo viene haciendo el 4 a lo guapa Tercera ubicación, se filtra los palos y entra a castigar el competidor, número 1, Talent Music Tres cuartos de cuerpo, los palos hace el 3, Dancer Alley Vamos a enfrentar los últimos 200 metros Siempre el 6, recomendada Corre con varios cuerpos de ventaja Siempre la segunda ubicación, lo hace el 4 a lo guapa Tercera ubicación, por dentro lo viene haciendo el 7, Care Fever 50 metros finales, el 6, recomendada Cuatro cuerpos y medio de ventaja La segunda ubicación, el 4 a lo guapa Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!